Entonces. Sí, puede ser. Tú consumes batidos verdes, no recuerdo. Batidos. Batidos. ¿Qué es eso? Como licuados, como bebidas donde, por ejemplo, un batido verde que yo tomo mucho es el de espinaca, apio, jengibre, manzana verde, todo eso se licúa. Y queda como un batido. Esos son los batidos. Yo tomo es batido verde. ¿Tú no tomas batidos? No, pero compro verduras de vez en cuando. Y esos batidos son tan famosos de proteína en polvo. ¿Tú los haces o no? No. Cuando era más joven, sí. Pero hoy en día no. Yo como comida solamente. ¿Comida real? Sí. No, no tengo paciencia con eso. Tú eres de los hombres que se cuida como en este tema de la piel, del aspecto físico. Pues yo conozco hombres que son obsesionados con el consumo del colágeno, más que las mujeres. No sé, tengo amigos que compran este famoso colágeno hidrolisado que ahora está de moda, ¿sí? Que no sé hasta qué tan cierto sea que puede hacer un cambio en ti, porque pues a la final tú no sabes de qué está hecho. Pero mi hermano me decía en alguna ocasión que no comprara esos colágenos hidrolisados porque el alimento real, el natural, tiene colágeno, ¿sí? Tiene mucho colágeno. Entonces, todos estos vegetales, ¿no? Que son las espinacas, todos los vegetales verdes, verdes. Y hay una cosa que él come que es la gelatina sin sabor. La gelatina. No sé si tú la conozcas. ¿Gelatina, sí? Sí, que contiene mucho colágeno. Eso es como parte de animales, gelatina, ¿no? Sí. Hay gelatina que tiene dulce, ¿no? Que se utiliza para las fiestas. En dulces también, ¿no? En gomas, gomitas. En gomitas y... ¿Sabes cuáles son las gomitas? Sí, pero dulces en general. Aquí hay como esas tiendas donde puedes coger como dulces en una bolsa. Y hay como cientos de tipos de esos pequeños dulces que compras. Y es muy rico, pero es muy mal. Es muy mal para ti, pero es como súper rico. Son muy peligrosas esas tiendas. Como todas las adicciones, como todo lo prohibido, como todas las tentaciones son malas, pero son deliciosas. Y no es posible comprar poco, ¿no? O sea, si me voy, yo compro un kilo. Tú no puedes parar. Es como seis mil calorías o algo así en una bolsa así, ¿no? Uy, qué delicia, qué delicia. A mí me pasa algo similar con los chocolates, ¿sí? A mí no me pueden regalar chocolates. Yo ya dije acá, por favor... Bueno, cuando vivía con mi pareja, porque ahora soy una mamá soltera. Yo le decía a él, por favor, no me regales chocolatinas, y menos tan grandes. Ay, pero ¿por qué? Es un detalle. Yo, no, es muy malo para mí, porque mi cerebro no funciona. O sea, yo tengo la chocolatina completa y yo no puedo comer una pastilla. No, claro. Guardarla. Guardarla. O sea, mi cerebro dice, tienes que comértela toda y ya. Y lo más rápido que puedas. Claro. O si no, no puedo estar tranquila. Entro en un estado de ansiedad acelerado y tengo que comérmela. Y que nadie me pida. No, no le doy a nadie. Me la tengo que comer yo sola. Es una sensación que, guau, o sea, el chocolate es una adicción literal. Soy adicta al chocolate. No pueden darme Nutella, no pueden darme nada que tenga chocolate. Brownies, tortas. No puedo tener nada de eso en la cocina. Yo por eso no tengo nada de eso. Brownies felices. Dime. Brownies felices. Ush. Es lo que comes. No, yo estaría toda. Paz y amor. Toda soy ya, como decimos acá. Tengo una amiga que una vez me ofreció un brownie así. Un browniecito de esos. Pero yo dije que no. No. Porque corro un gran riesgo, ¿sabes? Soy adicta al chocolate. Y tras del hecho me le ponen algo más que me puede volver peor de adicta. No, no, no. Oh, no, no. No puedo, no puedo. Prefiero ser adicta a otras cosas. Qué bueno. Peter, tú, ¿a ti te gusta el chocolate? No, no sé. O sea, puedo comerlo, pero no es algo que yo compro normalmente. Pero si yo compro dulces, sí, probablemente compro unos chocolates también, unos pequeños. Pero no es como una. Y si yo te regalara una chocolatina, ¿tú te la comes? Sí. Yo no sé qué es chocolatina. La chocolatina. Son esas barras de chocolate que vienen como... Ah, ya. Aquí tienen también. Pero no, prefiero no, porque voy a comerlo y no quiero. Exacto. Pero si te la regalo, tú me dices, no, Mille, cómetela tú. Sí, exacto. Voy a darlo a una chica. Ay, no, entonces no. Por favor. Niñas, no le regalen chocolatinas a Peter. Se las regalan a otras mujeres. Se las regalan a otras, a otras mujeres. Exacto. Bueno, y entonces, ¿cómo van tus preparativos para tu viaje? ¿Ya? ¿Ya pusiste... ¿Ya publicaste tu apartamento? Para... Sí, todavía no he encontrado una persona. Hay personas que me escriben, bla, bla, bla. Pero es como... Veremos esta semana si hay algo o si no, voy a usar otra página donde pagas un poco. Solamente prefiero evitar eso porque hay que usar... O sea, es como... Hay que usar el... Hay un programa que tenemos en los celulares que es como una identificación a los bancos, literalmente. Es como... Prefiero, ¿no? Involcar a los bancos. O sea, no me gustan. Pero si yo necesito hacerlo, voy a hacerlo. Obviamente. También estamos buscando apartamento en Medellín. ¿Tú utilizas plataformas online para buscar? ¿O tu amiga pronto va a la calle y busca, camina, mira? Sí, creo que mira principalmente Facebook, etc. Y me envía fotos, etc. Pero hay que... A veces es como... Se van rápido a veces los apartamentos. Pero... Ese es el problema. Sí. Que tú tienes que estar ahí ya, digamos que en Medellín. Si tú quieres rentar algo. Porque... ¿En cuánto tiempo piensas estar allá? ¿Cuándo llegas? En unas semanas. Exacto. Entonces, en ese lapso de tiempo puede aparecer otro posible rendatario que quiera tomar ese apartamento. Y tú te quedas sin nada. Entonces, lo más óptimo sería que tú estuvieras allá al momento del alquiler. Lo otro es que puede tardar mucho tiempo encontrar algo que realmente te guste y que se adapte a tu presupuesto. Porque me parece una de las cosas más horribles de hacer. Buscar un lugar para vivir. O yo soy muy cansona en ese sentido. Soy muy problemática. Puede que sea muy complicado. O realmente es muy complicado por el tema financiero. Porque un alquiler, los precios de alquiler acá en Colombia me parece que están disparados. En un, digamos, en un lugar como el que yo vivo. Yo vivo, yo no sé si te había contado antes, pero yo vivo así al sur de la capital. Ok. No tan al sur, 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 pues, en la extrema pobreza, ¿no? Pero sí, soy como de una clase media de la capital. Súper sencilla, normal, ¿sí? Sí, ¿qué importa? En este sector, tú no vas a ver personas con, pues, con un nivel social muy alto. Y aún así, buscar un alquiler, o sea, buscar un apartamento es costosísimo. O sea, hay lugares allí en el colegio de mi hijo, es un barrio muy lindo, muy bonito, muy residencial. Pero un apartamento que no es tan grande, el alquiler vale 1.700.000, 1.800.000, un mes. Es, qué guapo, ¿no? Ahí tú piensas y tú dices, no, ese dinero se va a la basura. Prefiero vivir debajo de un puente y ahorrar ese dinero. Increíble, muy costoso, ¿no? Pues, para mí, ¿no? Para ti, no sé, ¿cuánto es tu presupuesto? Porque tú estás en un lugar del mundo donde se gana en dólares o en euros.